Un día como hoy, hace 50 años, fallecía Ernesto Che Guevara en Bolivia. Nacido en la ciudad de Rosario, Argentina, el Che fue uno de los ideólogos y comandantes principales de la Revolución Cubana que ayudó con la caída del régimen dictatorial de Fulgencio Batista en 1959 en Cuba. Puede decirse además que el Che Guevara fue una de las personas que más hizo por intentar destruir el capitalismo y paradójicamente terminó siendo una marca del capitalismo. Además, millones de personas ven en el Che Guevara al luchador por la justicia social, a un rebelde contra el abuso del poder. Y tampoco faltan los políticos latinoamericanos que reconocen al Che Guevara por su honestidad y valores y porque quiso acabar con la explotación a fin de buscar el bienestar de la gente. Pero lo que muchas personas, y estas personas especialmente, olvidan es que la historia del Che Guevara está marcada por la intolerancia y por el odio hacia quien pensaba diferente. Olvidan, por ejemplo, que el Che Guevara ejecutó a sangre fría a 14 personas en Sierra Maestra. Ejecutó o mandó ejecutar a otras 23 en Santa Clara. Y mientras él dirigía la fortaleza de la cabaña, 164 fusilamientos se llevaron a cabo. El Che Guevara decía a sus subordinados que, ante la duda, era mejor matar. Y en 1967 dejó esta idea plasmada en su mensaje a la tricontinental. Además de aborrecer el derecho a la vida, el Che Guevara también pensaba y era partidario de limitar otras libertades y de restringir otros derechos fundamentales de las personas. Torturar y silenciar a opositores y disidentes constituían, para el Che, el elemento clave para que la revolución tenga éxito. En 1961 estableció el primer campo de concentración en Cuba, cuyo objetivo era reeducar a aquellas personas que habían actuado o que habían cometido un delito en contra de la moral revolucionaria. En este campo de concentración recluía a los homosexuales, a los testigos de Jehová, a partidarios de religiones afrocubanas secretas y a otras personas que él consideraba contrarrevolucionarias. Es esto lo que nos debería hacer reflexionar si el Che Guevara realmente merece ese lugar en el libro de historia como la figura emblemática que luchó por la justicia social.